2.000 pandilleros más llegaron a la cárcel de alta seguridad de El Salvador. Desde su cuenta de ex, el presidente Nayib Bukele aseguró que los miembros de estas bandas fueron trasladados desde las prisiones ubicadas en Izalco, Ciudad Barrio y San Vicente. Este sería el tercer movimiento de pandilleros al centro del confinamiento del terrorismo SECOT. De momento, se desconoce cuántos de ellos se encuentran en este centro penitenciario, que según Bukele es el más grande de América. Hasta antes de la publicación de Bukele, las autoridades de seguridad del país no habían informado sobre el movimiento de reos y se desconocen los detalles de su traslado. La construcción de esta cárcel se dio en el marco de un régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Esto tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en solo tres días. De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 80 mil las detenciones, de las que más de 7 mil personas habrían salido en libertad condicional.